hola amigos bienvenidos a mi canal este vídeo va a ser solamente en español bueno voy a tratar de hacerlo solo en español porque si me siento rara hablando español en frente de la cámara muchos de mis familiares me han dicho que deberían hablar nomás en español o de hacer un vídeo en español porque ellos también quieren ver mis vídeos y entonces voy a dedicar este vídeo en cuarentena a solo español y en el vídeo de hoy voy a enseñarles lo que consiste mi día cada día desde que empezó la cuarentena este día como día 30 sigue como día 30 de estar en cuarentena y la verdad no me puedo quejar porque me la he pasado con una chupitos y la verdad no me puedo quejar porque me la he pasado súper bien lo único que sí es que extraño salir y comprar y bueno pues si quieren seguir mirando la tienda porque fuimos a hacer un mandado pero llegamos y ahora vamos a hacerle una prueba de embarazo a mi tía bueno es mi tía pero le digo prima a mi prima a ver si sale positiva o nega y pues vamos a ver cómo nos va porque pues ya tiene un baby y no sabemos si quiere otro no sé si quiere menos está menos esto va a tener otro la mayoría de mi vídeo va a consistir aquí acostadas porque es lo único que hacemos en la cuarentena al rato vamos a hacer ejercicio y bueno ella ya no va a ser porque según está embarazada ahorita vamos a ponernos a ver una peli y después vamos a hacer comida así que si quieren seguir viendo mi vlog dude i want to take the i want to take the i want to take the so aquí venimos de coronas mangoneadas y teníamos ganas de mangoneadas desde cuando fue? desde ayer pero esas ganas en las que no se te olvida y por fin fuimos a comprar y esta es la salida de hoy así que el coronavirus ahora nos toca quitarnos el maquillaje y para el maquillaje voy a usar estas toallitas al lavarte las manos o déjame lavo las manos y esta ya acabes vamos a seguir con este de clean and clear vamos a agarrar tantito y como ven ya lo embarré en la cara nada más vamos a embarrarlo tantito porque tampoco si le echas mucho pues te va a salir de más y este y vas a prender esto de aquí esta es de vanagy planet si les interesa nada más mandenme DM y les digo donde la agarré ya nada más te vas a hacer así en tu modo de la cara ya cuando termino de hacer eso mi cara se siente bien fresca nada más voy a para abajo y así es como mi cara quedó súper limpia y ya mi cara quedó limpia y se siente bien fresca acabo de acabar de limpiar los trastes me faltó este pero al rato no lo hago pero acabo de acabar y este si ya acabé la mesa esta mesa es de mi abuela necesito comprarle una nueva no es cierto no se crean amigos pero estos se los acaba de remitir ahora pero ya limpiamos la mesa la estufa y los platos y nomás falta limpiar este de grito de aquí como me acabo de bañar y si me bañé esta blusa es otra nomás que es el mismo color de la pero bueno ya me bañé así que son las 10 y media y estamos viendo la ruta de Guadalupe y pues de eso consistió mi vida entonces les voy a enseñar lo que compré en la treasure hunt ahorita estoy en el carro porque venimos a la costco y como hay mucha línea y nomás pueden entrar dos personas se bajaron mi tía y mi tío y así que nosotros nos quedamos en el carro y pues voy a aprovechar ese tiempo porque van a durar mucho ahí para enseñarles todo lo que compré ok so esta blusa no nada ok ok primero les voy a enseñar esta blusa esta blusa se ve así como es así es como off the shoulder es así como así y esta blusa tiene como este pattern no sé si lo vean ok y esta blusa me salió en 6 dólares solo agarré esta blusa que está aquí no sé si pero esta blusa tiene esto aquí que fue lo que me gustó porque como que se amarró ok esta blusa me salió en 6 dólares ok y luego compré esta bolsita de aquí se dice que esto me ha costado una cora me gustó puedo ponerle como cositas makeup y stuff y no sé me gustó mucho ok y luego compré compré estas para la ceja porque la que yo tengo que es de Sephora pues no está abierta la tienda y ahorita no puedo ordenar en línea así compré algo que me va a ayudar por mientras se ve así se me hace que la marca es Arts and Halos con un cafecito bien tierno es como así es el color a ver a ver wow así pinta esta cosa y luego así what es un trice de baby joven yeah y esa también no sé qué y aro que quede bien no es good vibes no ok 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 ahora sigue a este lado bueno pues se funcionó un poquito como no hice tan mala compra esta me costó se me dice que me costó 4 dólares ok luego me compré estos baraches que están aquí estos me valieron 2 dólares 2 good vibes se ve así y luego la volteas y luego cuando la volteas dice good vibes esta sí me costó 7 dólares esta me gustó porque me gusta como PJs me compré esta CeraVe esta marca a mí me gusta porque es muy buena para tu cara esta es CeraVe y es foaming es una foaming facial cleanser yo compré este que es de coconut es como coconut oil pero es para la piel es para cuando te bañas es como un scrub déjate enseño es así como geles uy se me look como gelesita así y es para que te talles el cuerpo y no huelas fio luego compré esta de aquí que es para la cara es como la base esta está más dark que mi skin color como pueden ver no sé si lo vean pero está un poquito más dark pero como ya viene el summer necesito algo que esté más como negro más como yo compré este que es Maui Moisture es es un conditioner porque yo tengo un shampoo que es como es para tallarte el pelo un shampoo de coconut que es para restaurar tu pelo y este lo compré como acondicionador y este tiene que hacer como es para pelo grueso mi pelo está bien grueso vienen así bien thin y esto siento que me va a ayudar mucho ok y luego compré este de aquí este es un moisturize and nourish ven como lo tengo así como un poquito wavy es para que se me haga como más chino so es este de aquí este me costó cinco dólares bueno amigos aquí termina mi vlog del día de hoy este vlog lo hice para que vean para que ustedes vean técnicamente lo que hago día a día en la cuarentena no diario salgo pero la mayoría de las veces como voy a la tienda como a comprar algo o necesito como algo para la casa o sea no salgo a pasearme sino salgo a comprar cosas pero ahora nos dimos el lujo de ir a la treasure hunt nada más para ver y si voy a decir que duramos mucho tiempo para entrar porque ajá porque estaba como muy larga la línea y luego cuando entramos todavía para pagar duramos como otra hora nada más paradas ahí así que les recomiendo ir por los precios pero no porque ahorita está muy lleno de por sí cuando antes de que todo esto pasara de todos modos cuando hacías línea duraba bien mucho la línea pero nunca había línea para entrar siempre nada más puedes entrar y así pero ahora tienes que hacer línea para entrar y para salir así que piéntela pues como ahorita estamos en cuarentena y no hacemos nada pues yo digo que si conviene y bueno aquí voy a cerrar este vlog muchas gracias por ver mi video no se olviden darle like a mi video suscribirse para más videos y si tienen algunas ideas para mis videos o si tienen algunas ideas para lo que quieren ver en mi canal asegúrense de decirme y pues yo les hago caso así que adiós amigos alright guys now I'm going to start talking in English because oh my god I feel so much relieved that I finally did a full video of only speaking Spanish um I do talk Spanish a lot like Spanish is my main language but when it comes to me being on camera I feel like I don't know if people talk Spanish or not and talking Spanish to a camera is harder than in real life I could be so clear off camera talking in Spanish but when it comes to me talking in Spanish in the camera I take forever to like process and actually like start speaking it